Buen día Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana gris, poquitito fresca, bastante húmeda. Hoy día miércoles, día de reunión, día de encuentro, de palabra de Dios, de adoración, de encuentro con su presencia y su propósito. Porque dice Proverbios 22.6, un pasaje muy conocido, muchas versiones, muchas veces utilizado. Dice, encomienda al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Tiene, en varias versiones, a veces pareciera tener, perdón, distinta interpretación. Por ejemplo, dice, si no me equivoco, la NBI, encomienda al niño, perdón, instruye al niño en el camino correcto y entonces nunca se apartará de ese. Pero hay, entre las varias acepciones que tiene, la idea termina en una sola cosa, formación. La Iglesia está llamada a formar, la Iglesia está llamada a formar a la familia y al cristiano. La Iglesia está llamada en este tiempo a formar a esta generación de creyentes que rescate a la sociedad de la situación en la que se está viviendo. Instruye en el camino, encomienda, envía en el camino, da la instrucción en el camino correcto o en su camino. Desde la parte humana, solamente humana, la idea da por, tenés un don, tenés un talento, tenés una visión, tenés una forma, tenés una inquietud, te preparo para que sigas esa profesión y ahí vas a ser exitoso en esa profesión. Utilizar lo que Dios le dio a cada uno para que eso se convierta en su propia forma de vida y se convierta en una herramienta de bendición. Guiarlo por el camino correcto, quitarle las malezas alrededor, aparejar los caminos, quitar las trabas, sacar los obstáculos para que pueda cumplir el propósito que Dios tiene para construir. No existe propósito de la iglesia más importante en esta época que la formación. Formar para levantar a la sociedad de la oscuridad, de la crisis y del dolor. Gracias por estar ahí. Cortito hoy nos encontramos a la noche, 20 horas. Dios te bendiga.